Sí, muy buenas tardes, Oscar, por esta oportunidad de conversar un momentito con ustedes y con su audiencia. Yo creo que lo que ha tocado, Oscar, es un punto central en esto. Y yo creo que con el anuncio que el sábado recibimos, el mecanismo COVAX viene a demostrar realmente que es la única solución verdaderamente global que hay para la lucha contra el COVID. Y digo esto porque históricamente los países de ingreso medio, y no digamos los países más pobres del mundo, hemos venido teniendo acceso a vacunas y a tecnología muchos años después de que los países del primer mundo tenían ya esto aplicado a su población, a todo mundo, igual los tratamientos. Así que el hecho de que las empresas, estas grandes industrias hayan de alguna manera privilegiado los negocios a través del mecanismo COVAX, nos está diciendo que todos los países, por primera vez en la historia de esta humanidad, vamos a poder ricos y pobres. Hasta hace dos semanas, tres semanas, era cuando uno miraba el mapa de los países que estaban vacunando, de verdad que nos daba un dolor porque era el mapa de la inequidad, el mapa de la pobreza. El primero ya vacunando, aunque sea poca dosis, pero estaban ya vacunando y el resto del mundo lo mirábamos en blanco. Pero ahora, a partir de la segunda quincena de febrero, este mapa va a empezar a cambiar y ya vamos a ver cómo todos los países, poco a poco, vamos a ir adquiriendo estas vacunas y vamos a ir vacunando a nuestra población más vulnerable. Primero, a todos los trabajadores de salud. Con las dos, con las dosis correspondientes. Con las dos dosis, doctor. Doctor, porque eso es lo importante, porque hemos visto también que parece que hay, no sé si en todos los gobiernos de Estado, la teoría de que probablemente con una de las vacunas, decirle, no, no, la primera dosis ya hay que, si tenemos, por ejemplo, para tres millones, entonces dice, bueno, que hagamos para seis y aplican una dosis para cada habitante y eso no, ya sabemos que no hay una garantía, ¿verdad? No, eso no puede ser, eso no puede ser y eso ha sido un punto que se ha discutido, se ha analizado, pero de acuerdo a la información disponible por los ensayos clínicos que hoy se dispone, realmente todos los ensayos hablan de dos dosis. Y, por ejemplo, en el caso del Sputnik, la vacuna rusa, cada uno de cada dosis son diferentes, la primera dosis de la segunda dosis, tienen un componente diferente, que necesita que los dos componentes se encuentren para poder dar, tener la eficacia que ha demostrado esta vacuna. Entonces, sí fue un tema que hace dos semanas más o menos estuvo en el debate, pero realmente la recomendación y la adopción que están tomando todos los países es garantizarle a la población las dos dosis, con el periodo que se requiere también, que en algunos casos es de 28 días, como la AstraZeneca, y en otros puede llegar hasta 42 días. Pero no podemos arriesgar más allá de eso, dado que hay dificultades de producción, hay dificultades de transporte, hay una serie de limitaciones que todavía tenemos que superar, y eso podría significar poner en riesgo la eficacia de la vacuna si solo le aplicamos una dosis a las personas. Claro. Doctor, usted también de alguna manera ya adelantó, porque esa era otra duda que tenía la ciudadanía, o preocupación, quería saber cuál era la vacuna que iba a llegar a Paraguay, por lo menos en este primer lote, porque sabemos que podrían ir llegando otras vacunas más adelante. Pero entonces, ¿usted confirma que va a ser la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, o eso todavía es una información que no se puede confirmar? No, no, eso el sábado todavía, cuando recibimos la comunicación y hablábamos con el ministro de Salud, no teníamos esa incertidumbre, porque la comunicación original no era tan específica. Pero ahora sí, ya ustedes vieron en la nota de prensa que les compartimos, que Oscar hacía referencia, ahí ya se especifica que en esta primera entrega lo que estaríamos recibiendo es la vacuna AstraZeneca Oxford, y que sería ya, por lo menos tenemos una fecha definida, todavía no tiene la precisión que quisiéramos de decir el 16, el 18, en el vuelo tal, pero sí a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo de lo que queda del año, vamos a ir recibiendo cantidades de vacunas para poder cumplir con los cuatro millones que el país se ha acordado con el mecanismo COVAX para el 2021. Doctor, y finalmente, es posible porque en algún momento quedó alguna línea señalando que faltaba alguna revisión todavía acerca de la eficiencia del AstraZeneca Oxford. Eso ya quedó sin duda alguna. No, todavía está en revisión de la OMS para que le aprueben su utilización con uso de emergencia. O sea, la OMS hoy todavía no ha dado esa autorización, pero estamos casi seguros de que en estos próximos días ya tendremos también ya la aprobación. La OMS solo ha dado para dos vacunas, la moderna y la Pfizer. Pero está en análisis varias vacunas. Está también la, bueno, la SACENI está ya casi para ser autorizada, pero también tenemos las vacunas chinas, hay dos vacunas que están en proceso de revisión. Está también la de SINOPAR. ¿La Johnson & Johnson? La Johnson & Johnson, que esa es de una sola dosis, SINOPAR, NOVAX. SINOPAR y CORONAVAC. Y son también vacunas que están en este momento ya en la fase de revisión y que puedan ser autorizadas a la brevedad posible. Una última consulta de mi parte, doctor. Si, por ejemplo, yo estuviera dentro de ese grupo de más de 60 con alguna comorbilidad, obviamente me va a tocar probablemente con este primer lote de vacunas, una vez que se vacune a todos los trabajadores de la salud pública. Ahora, si a mí me aplican esta dosis, ¿tengo que tener garantizada, doctor, la segunda dosis sí o sí? ¿Y tiene que ser de la misma farmacéutica o podría ser de otra? Por ejemplo, ¿me aplico la de Oxford y la segunda dosis me pueden aplicar alguna otra vacuna o tiene que ser las dos dosis de la misma farmacéutica? Sí, de acuerdo a la información que hoy disponemos, la evidencia que tenemos no hay incardialidad, creo que se llama, de la dosis. O sea, tiene que ponerse de la misma vacuna, del mismo laboratorio, la misma vacuna, las dos dosis. No puede intercambiar, intercambialidad, que se llama, que hoy me puedo poner la primera dosis de un laboratorio y la segunda de otro laboratorio. Tiene que ser primero garantizarle las dos dosis y segunda del mismo laboratorio y en los tiempos que el laboratorio recomienda. Doctor, gracias por el tiempo y por aclarar esta cuestión. Ahora solo resta esperar. Bueno, sí, solo resta esperar, pero no bajando, manteniendo la guardia, cada vez más alto, porque el hecho de que tengamos la vacuna es una herramienta adicional que se suma a las que ya tenemos y que han demostrado eficacia y que están en nuestras manos. O sea, bajar la guardia sería lo peor que podemos hacer. Ahora lo que tenemos es ser mucho más estrictos con el lavado de manos, uso de la mascarilla, guardar la distancia física de más de un metro y evitar a conglomeraciones de población. Y si estamos enfermos, quedarnos en nuestra casa y avisar inmediatamente al servicio de salud y aislarnos donde quedan nuestras personas mayores. no participar en festivales y en esas cosas. Creo que ese es el momento, porque hemos visto que en algunos países una vez que se introdujo la vacuna, como que se relajó un poco y que las personas creían que ya estaba la solución. No, nos falta todavía mucho camino. Y por eso, por favor, ustedes, que tienen una penetración tan grande en la población y la población tiene una confianza en ustedes, sigamos insistiendo en que mantengamos las medidas que ya conocemos. Hoy yo sigo siendo mi vacuna. Sí, señor. Gracias, doctor Roberto Escoto, por sus palabras y por prestarnos estos minutitos para la audiencia de Monumental. Muy amable. No, por favor, siempre estamos a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Doctor Roberto Escoto, representante de la OPSOMS en Paraguay. Bueno, entonces, ahora, como ya dijimos, a esperar con la condición que decía este alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud.